Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal, Oshareon. Hoy quiero hablarles sobre un comentario que me hace un suscriptor aquí, o por lo menos alguien que comenta en el canal, que dice, a mí mi padrino me dio una bóveda espiritual. Nunca hizo ritual, nomás me dijo cómo bajar, guía espiritual, y nunca se me ha manifestado, hasta llego a creer que fui engañado. Vamos a digerir esto por partes. Primero le voy a decir a esta persona que es de nombre Ángel Reyes, que tienes un buen muerto, porque yo creo que sí fuiste engañado, de acuerdo a mi criterio, a lo que yo pienso, a como yo trabajo, en mi punto de vista, no tiene que ser el de nadie más, ¿verdad? Y respeto todo aquel que piense distinto, pero por lo menos con las personas que yo he ido aprendiendo en el camino, no piensan como tú manifiestas que te hicieron las cosas. Vamos por partes. Me dices, a mí mi padrino me dio una bóveda espiritual. En el espiritismo no hay eso de dar poderes, por decirlo así, como si fueran guerreros, manos de orula, collares. De hecho, dentro de mi criterio personal, no hay collares espirituales, que ponen collares de un solo color entero y ponen un montón y se los adjudican a algunos santos. Hasta donde yo tengo conocimiento, los únicos collares son de la regla de Ocha e Ifá. Y en el Palomonte, ya sea Mayombe o Santo Cristo o en viaje, lo que hay es un collar, que es el collar de bandera. Pero bueno, volviendo de nuevo a la premisa de la bóveda espiritual. Como te dije, la bóveda espiritual no es algo que entreguen. La espiritualidad es algo muy personal. Vuelvo y repito, tengo que hacer hincapié en esto bajo mi criterio, a mi punto de vista. La espiritualidad es algo muy íntimo. Cada persona es un mundo individual. Dentro de sí mismo. Usted tiene su materia, que a través del peri-espíritu se conecta con el espíritu. Y su espíritu, en viceversa, a través del peri-espíritu recoge experiencias utilizando la materia para sus próximas vidas. ¿Qué pasa con esto? La bóveda espiritual, hasta donde yo sé, la monta uno mismo. Puedes estar guiado por alguien que sepa, claro está. Pero no es algo que yo te diga, venga mi ahijado, que yo le voy a entregar a usted la bóveda espiritual. No es así. La bóveda espiritual, hay quien la hace con nueve vasos, hay quien la hace con siete vasos, hay quien le mandan a poner veintiún vasos, por las siete potencias africanas, por un montón de cosas. Como quiera que sea, la monta usted. ¿Que tienen un orden los vasitos? Sí, hay quien no le tiene orden, hay quien le tiene un orden por número, y no es una secuencia de uno, dos, tres. Es otra secuencia que lleva. De hecho, tengo dos videos en el canal, que los puede buscar, que hablan de la bóveda espiritual. Como hay muchos otros canales que tienen buenísima información, dentro de sus criterios, sobre la bóveda espiritual. En la bóveda espiritual, las personas no debemos consagrar nada para nadie. Eso que ponen en la bóveda espiritual y piden ahí, hacen resguardos para gente. La bóveda espiritual es algo íntimo, es algo muy personal. Eso es como prestar el cepillo de dientes. Verdaderamente no camina así, no funciona así. Y no hay que ponerse triste, porque realmente es algo que no camina así, pero la persona que ya escucha esto y dice, pues no puedo recibir nada de fulano que me hacía cosas en la bóveda espiritual. Pues no se ponga triste, porque usted puede montar su propia bóveda espiritual y usted puede hacer sus peticiones, y usted puede preparar sus cositas, que tiene un orden, ¿verdad? Además de como lo guíe su espiritualidad. Ahí hay diferentes comisiones espirituales que se atienden en cada vaso. Que si la comisión india, que si la comisión de espíritus familiares, que un montón de comisiones. En los videos que están aquí en el canal, ahí están explícitos. Lo importante es que sepan que la bóveda no se entrega, que la bóveda no se recibe, como se recibirían guerreros o collares, hermano de Orula, y que eso lo hace usted mismo. Que si deberían hacer una misa y hacer cosas espirituales, claro que si en la casa. Pero hay gente que, yo no digo que esté mal, pero le cargan un palo y le dan un gallo. Y yo en cuanto al espiritismo soy bien celoso con eso, porque sí podemos ser santeros, pero si usted le va a dar de comer a un palo, ese palo tiene un nombre. Y es un paguguniekun. Y ese palo lo carga o un babalao o un osba oriate. No lo carga más nadie, porque el babalao le va a poner algo específico ahí adentro. Y el santero, el osba, le tiene que poner otra cosita diferente. Porque hay cosas que son iguales, pero la peculiaridad de ese elemento, que no voy a decir, porque lo considero como un secreto de ocha, vamos. Pues que el babalao solamente lo manipula, el osba lo va a cambiar por otro elemento. Por otro elemento. Y eso sí come sangre. Un palo espiritual que le ponen las nueve cintas, con nueve cascabeles y todas esas cosas. Ese palo no come. Ese palo no debe, no le deben inmolar animales dentro de mi criterio. Si usted quiere un palo para reclamar su espíritu, para hacerle ofrendas a Edgum, usted recibe, qué sé yo, la teja de Edgum por manos de un babalao, porque ni el santero ni el palero, hasta donde yo conozco, como yo me crié en esta religión, ni el palero ni el santero van tejas de Edgum. Porque la única teja que yo he visto es la que se le pintan los signos de Ifá por fuera, y qué sé yo qué, luego después eso se queda con un signo por dentro y otro por fuera. ¿Verdad? Que si la mujer la pone al revés y el hombre la pone derecha, cóncava hacia afuera, y la mujer la pone cóncava hacia adentro. Son diferentes cosas, pero no podemos mezclar las cosas, porque se vuelve una mogollita. Se vuelve una mogollita. Entonces hay gente que quiere hacer cosas de ocha en el palo, en el palo de ocha, y de ambas en el espiritismo, y se vuelve un arroz con cu. Se vuelve un arroz con cu. Entonces no, por eso viene esta serie de problemas. Cuando dice que nomás me dijo cómo bajar guía espiritual, yo le voy a decir una cosa. Para usted tener un contacto espiritual de esa índole, primero que los espíritus de luz no se manifiestan. No estoy diciendo que usted no lo sea, lo que voy a decir ahora. Pero para que vaya entendiendo, un espíritu de luz no se manifiesta en una persona egocentrista, en una persona yoísta, en una persona déspota, en una persona malvada, en una persona que abuse de alcohol, en una persona que abuse de su familia, de su esposa, de sus hijos, que abuse del uso de la palabra para humillar y para ofender a otras personas. Un espíritu de luz no se manifiesta en un usuario de droga. Por eso es que siempre hacen énfasis en las medias unidades, de que aún le estén dando unos datos de ese espíritu, le esté dando una visión y la persona estando en el clavo. Y allá luz, 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 luz. Debe comenzar a hacer preguntas para cerciorarse de que va por el camino correcto, porque puede tratarse de un espíritu burlón que lo quiere hacer, caerle en vergüenza. Y cuando dice ya está aquí y zumba la bola caliente, lo que pasa es un vergüenzón. Allá la persona se paró y le dijo a mí tú no me ofendes y se forma un crical. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo se baja ese espíritu? Yo creo que la mejor manera de tener un contacto espiritual de esa índole, porque el problema es que queremos que los espíritus bajen siempre. Hacen una misa espiritual y si no baja un espíritu, la misa no sirvió. La misa es para ofrecerla a los espíritus. No es para que vengan los espíritus a hablar. Se ofrece una misa espiritual, oración y cánticos a los espíritus para agradecerle, para agradarlo. Ah, que si alguno quiere dar un mensaje a través de la media unidad o quiere pasar y posesar a alguna de las personas que está allí con un mensaje claro, conciso y preciso. Sí, pero no puede venir a hablar en ascoa, a dejar la gente en ascoa. Y a decir, cuidado cuando manejes que puede tener un accidente, porque todo el que maneja un carro o una bicicleta, una motora, un caballo o una yegua está propenso a tener un accidente. Eso es algo que se cae de la mata. Ahora, hay espíritus que vienen y te hablan con nombre y apellido, con circunstancias específicas. Y oye, y lo que están hablando, tú sabes que no es cosas que pueden ocurrir por casualidad. Pero eso de yo decirte a ti cómo bajar tu guía espiritual. Mira, yo lo único que te puedo decir es que tú puedes tener un contacto, un trance espiritual, entrar en trance, que no solamente lo hacen los espiritistas, los santeros, los paleros, o cualquier otra religión de esta espiritual. Sabes, lo hacen hasta en el musulmán. Los musulmanes tienen algo que lo hacen con unos cánticos y lo hacen dando vueltas en el mismo sitio. Hay otros que con las vibraciones de percusión o sonidos del gong, de cuencos tibetanos, mediante ejercicios de respiración o movimiento, respiración en movimiento o pausados en una forma específica, quizá acostados o sentados en flor de loto o como sea, hacen un tipo de respiración que a mí me encanta. Yo practico ejercicios de respiración. Nunca he caído en un trance, pero sí le puedo decir que lo que se siente es riquísimo. Es como ser serbo. Pero ese es el método para que tú puedas también irte en trance y no tener que utilizar alguna sustancia, alguna hierba, ¿verdad? Que nos acorta un poquito el camino, como el ayahuasca y otras hierbas, que son buenísimas, son buenísimas. Yo no es que yo las recomiende, pero mi experiencia ha sido súper agradable con esas plantas, porque es medicina, es medicina y es buenísimo. Así que que te dijera cómo bajar un guía espiritual, no sé de dónde bajará, es que es el término que se usa, pero tú lo bajas para qué? Si lo tienes que bajar es que no está contigo. Ese guía espiritual está contigo siempre. Tú lo que tienes que aprender a sentirlo, a ver las señales, a escucharlo y no quizá en una voz, en un pensamiento, en un sentimiento, en que se identifique con un olor y que tú puedas percibirlo y sentirlo. Y con qué propósito tú quieres que se manifieste? Porque si es un propósito para decirle cosas a la gente, para eso yo no sé si hay un espíritu específico o porque es que el mundo espiritual es algo que nosotros habla la ciencia cierta. Es demasiado para nosotros es impreciso como materia. Ellos nos pueden utilizar y ser muy precisos, pero nosotros mismos ser precisos para ellos en su tema, en su campo, en su mundo. Caramba, yo no quiero sonar incrédulo, pero nunca he conversado con alguien que si he visto personas, he tenido la experiencia que me han hablado con nombre y apellido, gente que ni me conoce en otros países. Y ha sido espectacular porque me dan el problema, me dan las posibles soluciones. ¿Cómo se va a resolver y cómo va a ser el desenlace? Y no siempre he ganado sabiendo desde que me lo dicen que no voy a ganar, pero quizá el golpe es mucho menos. Y esto no es para uno ganar dinero ni mucho menos. Hablo de ganar espiritualidad, de tener más paz, de no tener desequilibrio. Pero eso son emociones y procesos que el ser humano tiene que pasar para vivir. Muchas veces tenemos problemas. Aquí hay otra persona que me escribe que tiene problemas con unos vecinos que le hacen brujería. Y que los padrinos están bregando, bregando bien fuerte, pero parece que la brujería de ellos es bien fuerte y le van a quitar hasta el apartamento. Hay razones por las cuales te pueden quitar un apartamento en los Estados Unidos. Porque tú incumplas el contrato, alguna cláusula del contrato, que no pagues el mantenimiento o que no pagues tu renta. En la cuestión del contrato, el uso y cómo uno se desenvuelve en el área donde está viviendo. Que no permitan música alta, que no permitan visitas después de que sí o qué. Son apartamentos para madres solteras que no lleguen hombres a quedarse allí. Pues son reglas que ponen. O por falta de pago del mortgage, o de la renta, o el mantenimiento. ¿Qué puede hacer la brujería? Porque si tú tienes un contrato, por gusto no te lo pueden quitar. Ahora que la brujería esté interactuando en la cabeza de la persona y haya tenido gastos que no eran recurrentes y se haya atrasado con la renta y tiene el mortgage encima y no le dio para pagar el mantenimiento, si no se paga junto con el mortgage o con la renta. Ha tenido unas situaciones que tuvo que meter un familiar en la casa, ese familiar era un volcanero y le está trayendo problemas. Lo que tienes que evaluar, esa persona es la raíz del problema. Porque la brujería solita no hace nada. La brujería lo que va a hacer es hacer más grande el fueguito. Si hay una leñita prendida, hace una fogatita. Aviva el problema. Te pone sensitivo a los problemas. Si te pone sensitivo a los problemas, te deprime. No encuentras soluciones, no piensas razonablemente, piensas con el corazón, no piensas con la cabeza, la emoción domina y es un llanto y un problema y la brujería y aquello, pero no se busca la raíz del problema. Entonces, si no buscamos esa raíz, lo vamos a solucionarlo en la cuestión espiritual. Si no tenemos un propósito de por qué vamos a montar esa bóveda, pueden decir, no, porque tienes que atender tus espíritus. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tú tienes que atender espíritus? ¿Para qué tú tienes que atender espíritus? Tú lo entiendes. Pueden haber explicaciones generalizadas, pero cada persona es un mundo aparte. Cada situación es un mundo aparte. Por eso tenemos misas espirituales de investigación. Para investigar. Para investigar. Y ahí, el problema es que yo veo que no investigan en profundidad situaciones espirituales y lo convierten en decir tienes una monja, tienes un cura, tienes un espíritu prostituta, tienes un espíritu que le gusta el cigarrillo, no le gusta el tabaco, le gusta fumar cigarrillo. Tienes un espíritu que le gusta beber leche con quick por las noches. Pero está bien. Eso está muy lindo. Que te digan cuántas cepas de espíritus hay por ahí para abajo que son incontables los espíritus que pueden estar en tu cuadro espiritual. Y con los espíritus que te rodean, buenos y malos. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tú vas a buscar, quieres enaltecer tu espiritualidad? Porque, ¿de qué me vale saber si yo tengo una gitana, tengo un monje, tengo una loca, tengo un maestro, tengo un babalá en el cuadro espiritual y no conozco mi espíritu? ¿Para qué yo quiero conocer los hijos del vecino si yo tengo hijos y a esos son los que tengo que cuidar? ¿Para qué yo quiero saber la vida del vecino si yo tengo una vida propia que tengo que cuidar, que tengo que dirigir? Hay personas que te las encuentras y te hablan de todo como si ellos tuvieran la razón absoluta, pero su vida es una mierda. Te hablan, no, eso es esto, oh, y te ponen como Sacho y ese guille. Y pueden tener economía, pueden tener fluidez económica, pueden tener buenos carros, pueden viajar el mundo, pero una persona que vive en guerra no está bien. Una persona que tiene todo lo material, pero vive en odio, ¿qué espíritu de luz se va a manifestar? y me pueden decir, hablar del espiritismo criollo y del espiritismo científico cardesiano, francés, y me pueden hablar del espíritu venezolano, del espiritismo venezolano. Todos son corrientes espirituales de una sola cosa, de una energía universal, que es el espíritu. Independientemente de cómo se trabaje son espíritu. No podemos decir, no, porque es que yo el espiritismo que yo trabajo es el criollo, eso de Alan Kardec conmigo no va. El criollo es más fácil inventar y dicen, dicen, dicen. Y en el espiritismo científico cardesiano, francés científico cardesiano, hay que leer un poquito más, ¿verdad? Para entender y conocer las clases de espíritu, cómo se manifiestan. Porque lo bueno de este tipo de literatura es que esa gente no se lo inventaba. Esa gente escribió lo que por análisis científico descubría. Ellos hacían pruebas y escribían. Hacían pruebas y escribían. Alan Kardec, que es el nombre de un espíritu sefardí, no es un nombre real. Yo creo que él, si no me equivoco, ni creía en esto. Él lo quería como que para desmentir. Ah, qué va, esta gente hablando mierda aquí de mesa que se mueven. Y hubieron mucha gente que lo engañaron. Pero, pero no fue solamente un ejercicio de investigación y que lo engañaran y él se quitó. Ellos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y tuvieron muchísimos experimentos y se documentaron. Y cuando usted lee todos los libros de Alan Kardec, se da cuenta que ellos hablan de que este fue un engaño, de que el otro, de que así, de que si patatín, de que si patatón. Pero hay que buscar independientemente del espiritismo que usted practique, verdad, de la, esa corriente espiritual que a usted le guste, usted tiene que tener un propósito como espíritu encarnado. Usted tiene que tener un propósito como espíritu encarnado para hacer bóveda espiritual, para usted ponerse collares, hacerse santo, recibir guerrero mano de orula, recibir, usted tiene que tener un propósito espiritual y usted no puede tener un propósito espiritual si no se conoce a sí mismo. Noxete Ipsum, conocete a ti mismo. El vitriol visita el interior de la tierra y rectificando encontrar la piedra oculta, visita el interior de la tierra, visítate ahí dentro. Empieza a rectificar, aceptar, estoy mal en esto. Piedra, pero qué vergüenza aceptarlo. Pues mira, ¿sabes qué? Haciendo el ridículo te aceptan y diciendo la verdad y aceptando las cosas también te van a aceptar. Eso es bobería. Uno se cree que la gente está pendiente de uno todo el tiempo y que se va a caer en el mundo como si uno fuera Jiqui Martin. La verdad es que no. La verdad es que no. Y eso lo vemos todos los días cuando alguien se muere o llora en tres días y después se olvidan. Se olvidan. Imagínate uno que es un huelestaca de por ahí que uno no representa nada más que para su familia y la misma familia llora un chispito y después ay sí tan bueno que era y siguen vamos a dar una cerveza y vamos con Meli en el mismo cepelio tuyo van a hacer chistes chicos. No hay que sentir vergüenza por uno aceptarse y aceptar sus errores perdonarse aceptar el perdón de otras personas pedir perdón y perdonar. ahí comienzas un proceso espiritual aceptar que pelear es una ridiculez aceptar que dedicarle tiempo a una persona que habla mal de ti tienes que aceptar que si le estás poniendo atención a eso te está manipulando te está manipulando si yo vivo pendiente de que fulano dijo de que aquel dijo de que si yo en mi tienda lo que tenía era una barra de no sé de de prostitución de que si yo le hice tal cosa que pues si yo me pongo a hacerle caso a esa bobería tienen control sobre mí pero verdaderamente pues sí lamento que la gente piense invierta tanto tiempo en pensar y hablar en reunirse van a casa de los padrinos y eso el tema es José Irán José Irán o fulana viabi la otra el otro y cuando van a poner un tema de construcción espiritual de preguntarle a su madrina madrina como padrino madrina como yo puedo comenzar un proceso de espiritualidad de espiritualizarme como la hocha me ayuda como yo puedo aplicar los pataquíes en mi vida como sería una forma de interpretar de buscar y eso no es otra cosa que darle ejemplos para que la persona comience un despertar espiritual y comience a pensar porque mientras no piense será manipulado así que cuando vayan a las casas de santos o vayan a actividades que el tema no sea apelar a otros hermanos que no sea hablar le pelepe desmoralizar y siempre el mismo tema y se reúnen y es para apelar a los hermanos a otros religiosos pero eso es dale y el tema es dale y el tema es ese y el tema es ese y el tema es ese y no se dan cuenta que están perdiendo tanto tiempo especial porque ese tiempo que pasó no regresa y es un tiempo que pueden invertir en sí mismo para mí coger estos minutos en un micrófono y una cámara es edificante porque no solo me ayuda a mí porque estoy pensando estoy hablando y me están llegando pensamientos yo no tengo un guión estoy hablando lo que me llega en análisis al momento lo que pare mi mente y quizá alguien este mensaje lo va a tocar bien duro hay otros que dirán ay este hablando mierda ahí ay esto lo otro pero no se dan cuenta que están perdiendo el tiempo en criticar construyan ayuden a la gente a construir yo consulto gente que dándole el consejo hay cosas que me las tengo que aplicar porque no es que yo esté mal pero si aplico ese consejo puedo mejorar un poquito más y hay veces que yo estoy errando y el consejo que estoy dando me abre los ojos y me dice papi tú estás en este mismo tren estos días he estado con un humor prietecito y tienes que controlar eso y se lo estoy diciendo a la persona y me lo estoy aplicando a mí mismo pero tengo que aceptarlo porque ese es mi propósito crecer espiritualmente no es saber más que nadie porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio a mí me falta muchísimo por ser un hombre sabio pero me encantaría obtener un chispitito de sabiduría aplicar inteligencia lo sabes en un examen aplicar sabiduría de acuerdo como vaya tu vida como tú puedas ayudar a otra persona es de sabio quizás comprar un cartón de huevo cierto día batirlo hacer un omelette bien grande un revoltillo bien grande con cuatro botes de salchicha que eso no vale nada echarlo en platitos de foam e irte a los lugares pobres de tu pueblo y por lo menos mira si pudiste hacer diez quince cinco lleva cinco desayunos a personas que no tienen nada quizás no es un gran desayuno quizás te gastaste cuatro dólares en un paquete de veinticuatro botellas de agua te gastaste te gastaste veinte dólares en todo eso para darle de comer a un montón de gente que a lo mejor pues si le pusiste dos galletas por soda o un hot dog de un paquete de noventa y nueve centavos con un revoltillito y una botella de agua pero esa persona comió eso te hace sabio porque estás pensando en ayudar estás aplicando la caridad estás haciendo cosas lindas estás aplicando la sabiduría porque estás reconociendo una necesidad y sabes dónde ir te mueve busca pero así que no no tengas para volver aquí al comentario este de Ángel Reyes no no esperes que tu guía espiritual vaya a bajar porque él ya está contigo aprende a escucharlo aprende a sentirlo por 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 sensorial por lo que sientas en tu cuerpo por lo que puedas sentir en tu mente por olores que se pueden manifestar en el ambiente de acuerdo al nivel espiritual que tenga ese espíritu ¿verdad? a esa evolución que tenga ese espíritu así que al final dice hasta llego a creer que fui engañado mira si fuiste engañado quizás sin intención de engañarte a lo mejor tu padrino lo aprendió así y con todo el amor del mundo te lo hizo así pero no te quedes con lo que yo te digo nada más sigue buscando más adelante no te enemistes con tu padrino el día que tú encuentres un halo de luz compártelo con él si él te dice no no tú lo intentaste pero no te molestes porque él tiene el derecho de pensar distinto siempre y cuando no te ofenda no te humilla no te agreda no te maltrate ¿verdad? y el día que comience a hacerlo usted se aleja suavecito continúa su destino que cuando usted no esté él encontrará con quien pelear y será feliz pero nada no me quiero extender más espero que este poquito de de pensamiento que llegó así random les haya servido de algo piensen no se queden con lo que le dicen piensen pensarles gratis busquen la luz en su interior que no está en otro lugar no busquen las respuestas en otro lugar porque están dentro de sí mismos así que sin nada más les pido encarecidamente que se suscriban al canal que me regalen un like que toquen la campanita para que reciban un campanazo cada vez que suba un nuevo video que compartan esto y que lo comenten ayúdenme a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo hagan háganlo con mucho amor con mucho respeto y con mucha alegría suscríbanse a la parte de miembros que padrino Rigo Rigoberto Hoytel Alambos está zafado se lo van a gozar un montón para que se rían un ratito y se dejen de de salgan de los bochinches así que nada hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!